Escuchar sus planteamientos, sus críticas y sus recomendaciones. Mi idea original era haber empezado a responder a las aportaciones que nos hicieron en relación con la Real Decreto Ley y su convalidación, pero entiendo que tiene mucho más sentido en esta primera exposición y comparecencia que responda a los planteamientos que me han hecho cada uno de los intervinientes. Por lo tanto, procederé por orden a contestar a sus intervenciones. En relación con la intervención del señor Vald, yo creo que es importante colocar las cosas en su contexto. Si vamos a cualquier juzgado del Ministerio de Justicia y buscamos papeles, veremos que los procesos judiciales, digitales, existen. En relación con la efectividad y la distribución de recursos en el marco del plan de reactivación, hay más o menos entre 1.800 euros en el tramo máximo y unos 1.100 en el tramo cero. Y ya se está apuntando más del 40% de los magistrados y jueces que existen en este momento en España. Las cantidades, el número de participación está subiendo de manera significativa y consideramos que con este programa de afinado y revisión continua lograremos amplificar el impacto y ampliar su cobertura. Creemos que es importante y, de hecho, por eso mismo es por lo que creamos el tramo cero, que si ven ustedes no es del todo proporcional. ¿Por qué hemos creado el tramo cero? Porque consideramos que lo importante era incorporar a cuantos más magistrados y jueces, mejor así como el resto de profesionales de Administración de Justicia que están abarcados en este marco, con el objeto de después ir afinándolo progresivamente en los siguientes dos años con el fin de disponer de una herramienta en el futuro que nos pueda gestionar coyunturalmente los excesos de cargas en distintos ámbitos, más allá del COVID. Bien, en lo que se refiere a la falta de recursos, la oferta pública de empleo 2021 tiene 240 plazas de jueces y fiscales. Respecto a la creación de órganos judiciales, ahora van 33 y para 2021 tenemos presupuestados 60. No sé cuántas crearemos, obviamente, que el compromiso mínimo son 66 en los próximos dos años, pero obviamente dependemos de las extensiones de la ley de presupuestos. Coincido totalmente con el señor Valls en la oportunidad que nos ofrece el Plan de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea. Esos fondos, bien empleados y de manera eficiente, pueden contribuir de manera significativa a dar un salto de gigante en la Administración de Justicia. Que a esos efectos todo nuestro equipo está trabajando a piñón para que nuestras fichas de proyecto reciban el ok, por decirlo de alguna manera, de los coordinadores del plan y, por lo tanto, se eleve a la Unión Europea con objeto de poder disponer de recursos. Quiero destacar en este punto que nuestra propuesta, por definición, incluye asignaciones presupuestarias para las comunidades autónomas en nuestro proyecto, que en este momento es un proyecto tractor en el marco de los proyectos que está contemplando el Gobierno, lo cual creo que es una cosa para considerar positivamente. Totalmente de acuerdo en lo que plantea el señor Valls respecto a reformar y mejorar la asistencia jurídica gratuita. El acceso universal a la justicia es un derecho llave y, como tal, debemos de cuidarlos. Este equipo lo tiene claro y va a trabajar en ese sentido. Y empezando con las pequeñas cosas. El reglamento de asistencia jurídica gratuita ya está en proceso de modificación. Estamos actualizando el sistema de subvenciones trimestrales de los reales decretos de 2018 y 2019 para hacerlos mensuales. Como saben, debo destacar a sí mismo que estamos contemplando la creación de un consejo asesor de asistencia jurídica gratuita, así como una cláusula de apertura en el instrumento, si es posible, todavía no sabemos si es factible del todo, sobre calidad del servicio público. Me habla el señor Valls de mediación en la asistencia jurídica gratuita. Pues creo que tenemos buenas noticias para usted en el marco de la Ley de Eficiencia Procesal para el Servicio Público de Justicia, porque nuestro proyecto incorpora partidas, contempla la idea de dar cobertura en asistencia jurídica gratuita en este ámbito. Y, como les digo, con prioridad a los fondos COVID ya obtuvimos una partida presupuestaria trabajando con Hacienda, conectada con la creación de unidades en este ámbito. Respecto a las adjudicaciones de la ORGA, como me planteaba el señor Valls, me preguntaba por la existencia o no existencia de tal comisión de adjudicaciones. Bueno, yo he participado en ella ya dos veces. Este año se han distribuido 440.000 euros para la realización de programas específicos de lucha contra la criminalidad organizada y de asistencia a víctimas del delito, por lo que parece que sí hemos sido capaces de crearla y está funcionando. La idea es que, si somos capaces de empujar a esta institución para que tenga más recursos, podremos distribuir muchísimo más capacidad financiera en proyectos que lo merezcan en este ámbito. Paso a contestar a la señora Telechea. Obviamente, trabajaremos con esfuerzo, en equipo, con nuestros colegas del Ministerio, pero también con el resto de instituciones con las que estamos impulsando proyectos para honrar los compromisos a los que hemos hecho referencia en esta Cámara. Coincidimos en que debemos hacer el expediente judicial más eficiente, evidentemente. Creemos que tenemos el equipo tecnológico para poder hacerlo y nos ha costado mucho armarlo. Respecto a la segunda oportunidad de reforma, simplemente apuntarle, señora Telechea, que el equipo específico que está en este momento en el Ministerio fue el equipo que presentó un proyecto de segunda oportunidad en Consejo de Ministros en 2008 o 2009. Fuimos los primeros que lo hicimos. Y la convicción de algunos de ellos, que están en este momento en esta sala, de que debemos seguir impulsando proyectos en este sentido, es absoluta. De hecho, cuando el ministro les presente la evolución de cronogramas, compromisos y otros contenidos de Justicia 2030, podrá identificar con total claridad un proyecto conectado a este respecto. Obviamente, los planteamientos asociados a derechos conectados con la igualdad, la eutanasia y otras grandes concepciones de derechos sociales forman parte de uno de nuestros ejes estratégicos del plan. Sabe que estamos totalmente implicados. Le voy a dar un ícamos y sabiendo que son temas que le preocupan. También le plantearé que, para que vea que no rehuimos los temas y que tratamos de trabajarlos, este eje que les digo de Justicia 2030 se denomina expresamente derechos, libertades y responsabilidades y, en el marco de este plan, tratamos de abordar todas las cuestiones que consideramos relevantes. Por ejemplo, recientemente nos hemos comprometido con el defensor del pueblo a tener un instrumento que regule la determinación de la edad de los menas, por ejemplo, sabiendo que son cosas que le preocupan, así como un instrumento que regule el empleo de las sujeciones mecánicas. Es decir, no reunimos los temas. En materia de violencia génera, señalar el compromiso del ministerio con el cumplimiento de las medidas contenidas en el pacto de Estado, dos instrumentos normativos prioritarios. De un lado, la ley de protección integral a la infancia y a la ausencia frente a la violencia, que ya está en tramitación parlamentaria. Y, de otra, el anteproyecto de ley para combatir la violencia sexual, que está actualmente en trámite de informe, como bien saben. Ambos serán debatidos en esta Cámara y esperamos contar con su apoyo para sacarlos adelante. Quiero destacar en este punto que nuestra preocupación por la violencia de género es total y nuestro compromiso, por lo tanto, activo. Creo que puede interesarle el proyecto que estamos lanzando para tener información empírica en tiempo real en relación con la violencia contra la mujer en el ámbito judicial. El proyecto se llama Proyecto JUICE y se lo podremos explicar más adelante mostrándole el funcionamiento de la aplicación que estamos desarrollando específicamente en este ámbito. Y, en relación con mediación, ¿qué puedo decirle? Más allá de que estamos totalmente de acuerdo con la posición que ellos mantienen, estamos muy contentos de saber que tenemos valedores de nuestro proyecto de impulso de la solución adecuada de diferencias en el marco de la ley de eficiencia procesal para el servicio público de justicia. Y quiero destacarle muy específicamente que, en el marco del protocolo de coordinación reforzada que nos hemos dotado con las comunidades autónomas, hay una cláusula de revisión a finales del año que viene que, en el último trimestre, revisaremos para identificar qué posibles mejoras podemos implementar para mejorar esa infraestructura e institucionalizarla. En ese marco, le puedo destacar que el Consel nos parece un muy interesante referente. En lo que se refiere a la intervención del señor Asens, agradecerle seriamente su apoyo y los planteamientos que nos ha hecho. Creo que tiene sentido esto que nos plantea de hacer un documento ejecutivo por escrito que les presentemos para adelantado antes de nuestras daciones de cuentas. Como les decía, por indicación del ministro, y es un compromiso de todo el equipo, queremos trabajar dando cuentas y creemos que este, obviamente, es el foro más autorizado y legitimado para recibir nuestras daciones de cuentas y decirnos lo que consideren oportuno. En este sentido, consideramos que esta sesión forma parte de nuestro proyecto de justicia 2030 y, de hecho, nuestra oficina de proyecto se atará al mástil con nuestros compromisos expresándolos públicamente en este foro. Creemos que es la forma más seria y rigurosa de meternos a nosotros mismos presión y aprovechar los meses de tiempo o años en los que estemos en el mandato para hacer lo que toca. Destaco, en relación con el planteamiento del señor Ascens, que la sentencia oral en el marco de nuestra reforma, en la ley de eficiencia procesal, es motivada y documentada con textualización. Y, además, muy importante y creo que también es relevante destacarlo, no es obligatoria. En todo caso, creo que podremos enseñarle en las próximas sesiones, si lo consideran oportuno, el funcionamiento de nuestras herramientas de textualización, que ya alcanzan un nivel de calidad de un 85% en el paso de texto oral a texto escrito. En relación con la intervención de la señora de las Heras, sabemos muy bien claramente qué está pasando en Baleares. De hecho, la visitamos la semana pasada. Yo quería destacarle, en relación con las dudas que está planteando respecto a la Administración de Justicia, que el 80% de esta Cámara apoyó la ley 320. El Gobierno comparte la preocupación por la falta de seguridad jurídica si las decisiones sobre medidas sanitarias son dispares y que, por eso mismo, atribuir la competencia a los TSJ parece lo razonable. Es una competencia que no afecta a ese principio de juez ordinario en absoluto y los propios magistrados de los TSJ aplaudan la reforma que permite más seguridad jurídica. En relación con el planteamiento hecho por el señor Zambrano, coincido plenamente con su posición sobre la ORGA. Como le decía, hemos incorporado una pequeña referencia a la acción de cuentas de la ORGA, sabiendo que la directora tendrá que asistir personalmente para darle más información. De momento, decirle que la ORGA tiene dos unidades, una central, como la había planteado, y otra en Algeciras, son cerca de 30 personas, unas 24 en Madrid y 8 en Algeciras, y está previsto su incremento. En concreto, en 2020 se han incorporado dos guardias civiles y dos policías nacionales, y se incorporará una persona, un experto analista de la agencia tributaria y otro de aduanas. Toda la información de la ORGA, en todo caso, está disponible, con los datos estadísticos y las memorias y los planes de acción, en nuestra sede electrónica, pero, por supuesto, le daremos toda la información que sea necesaria. Respecto a la intervención del señor Jerez, empezaré con Formentera. Compartimos la necesidad no solo de atender los requerimientos asociados al correcto funcionamiento de la Administración de Justicia en Formentera, sino de atender todo Baleares. Hemos empezado ya a trabajar sobre el terreno en la visita de las semanas pasadas del secretario general y dos directores generales en Formentera. En concreto, estamos analizando cargas de trabajo para buscar la solución que sea más eficaz para dar un servicio público de justicia y de calidad y sostenible. En relación con agosto, la habilitación parcial y excepcional del mes de agosto objetivamente ha permitido el mantenimiento de una significativa actividad judicial, con tramitación en los procedimientos y cómputo de plazos, a pesar de que se ha notado un descenso lógico de las actuaciones propias de las vacaciones estivales, tanto de funcionarios como de profesionales independientes. Ha habido 150% más de escritos de trámite y un 250% más de escritos iniciadores de demandas respecto a 2019. En total, se han producido 110.400 inscritos iniciadores, lo cual indica que la abogacía ha empleado el sistema, incluso en aquellos casos voluntarios, obviamente. Quiero destacar asimismo que se ha logrado, y esto es relevante desde la perspectiva de la conciliación, que los señalamientos hayan sido testimoniales. Nosotros pensábamos que esta iniciativa era correcta. Creemos que no era un error, aunque entendemos que pueda ser discutible. En lo que respecta al registro civil, el registro civil da fe pública, no es una herramienta estadística que sí lo es el INE. No existe, sin duda, y se lo puedo asegurar, y creo que no debería ni decirlo, que no existe un exceso de mortalidad oculto. Tengo que señalar que ya se produjo una comparecencia específica del ministro para explicar las dudas derivadas de las distintas fuentes de información disponibles. No tengo mucho más que añadir, salvo destacar la perplejidad que me produce, que se ataquen los datos que ofrece el Gobierno respecto a esta cuestión. En fin, toda la información sobre el impacto de la pandemia es público, los criterios adoptados también son públicos, y creo que la transparencia con la que actúa el Gobierno en esta materia es notoria. respecto a la creación de unidades judiciales que me indica en relación con 2020. Le voy a dar las cifras exactas, le voy a dar los juzgados exactos. Entrará en funcionamiento en 2020 el juzgado de mercantil número 2 de Cádiz, juzgado de mercantil número 2 de Granada, juzgado de lo social número 5 de Córdoba, juzgado de lo social número 4 de Huelva, audiencia provincial de Cádiz, una plaza de magistrado para la sección séptima con sede en Algeciras. Esto es el resultado de una visita personal mía con el secretario de Estado de Interior a la sede de la Orga y identificamos por las indicaciones que nos hicieron todos los cuerpos y fuerzas de seguridad que era necesario el refuerzo. Consultamos y solicitamos a la comunidad autónoma de Andalucía, que es la competente en este punto, respecto a ese posible refuerzo, y vieron que tenía sentido, que era viable, que podía ser eficiente y, por lo tanto, se ha adoptado esta decisión. Juzgado de lo social número 11 de Las Palmas de Gran Canaria, juzgado de lo social número 9 de Santa Cruz de Tenerife, juzgado de lo mercantil número 17 de Madrid, juzgado de lo mercantil número 18 de Madrid, juzgado de lo social número 45 de Madrid, juzgado de lo social número 2 de Cuenca, una plaza de magistrado, sección tercera de la Audiencia Provincial de Valladolid, correspondiente al orden civil, juzgado de lo mercantil número 4 de Murcia, y sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional, una plaza de magistrado. Bien, en lo que se refiere al Consejo, desde hace más de dos años el Consejo General del Poder Judicial está pendiente de renovación. La negativa a negociar la nueva composición, de acuerdo con la ley vigente, ha bloqueado el funcionamiento de un órgano de naturaleza constitucional, y esto es muy grave. Si la oposición quiere sentarse a negociar sin condiciones la nueva composición, estoy convencido de que en muy pocos días podríamos tener el nuevo Consejo. Lo que no es posible, porque supone un auténtico desdoro para nuestra justicia y para el propio régimen constitucional, es prolongar ya más esta situación. En esta Cámara, dos grupos parlamentarios, y no el Gobierno, han presentado una proposición de ley para salir de esta situación. No es el Ministerio quien tiene que pronunciarse sobre unos trámites parlamentarios que son solo de inconveniencia de sus señorías. Son sus señorías quienes legislan. Nosotros somos el Ejecutivo. En el Ministerio nos regimos por la presente ley que está vigente y, si ustedes la modifican, esa será la ley vigente. Lo único que me permito reiterar es que necesitamos, sin más dilaciones, un Consejo en plenitud de funciones, porque la Administración de Justicia precisa las reformas de las que les he hablado y porque nos estamos jugando mucho, incluido el respeto de Europa en un momento en el que la crisis sanitaria y económica hace más necesaria su ayuda y la confianza en nuestras instituciones. Y yo creo que, sin más, termino mi intervención. Muchas gracias, señor Zapatero. Muchas gracias, secretario.